Nunca perdáis curiosidad por lo sagrado, Albert Einstein. En 1917, tres pequeños niños de Fátima, Portugal, aseguraron que la Virgen María se les había aparecido. Ella les reveló tres secretos. Predicciones sobre el destino del mundo. Todas se han cumplido. Todas se han cumplido. Todas se han cumplido. Todas se han cumplido. Fátima, Portugal, 15 de octubre de 1917. Nuestra señora dijo que sucedería un milagro para que todos lo presenciaran. Cuando llegaron comenzó a llover muy fuerte. Todo se cubrió de agua. La gente sintió miedo. En 1917, cuando el mundo estaba inmerso en la Primera Guerra Mundial, la Santísima Madre apareció en esta área a tres pequeños. Lucía tenía 10 años, Francisco tenía 10 años, Francisco tenía 10 años, Francisco tenía 9 y Jacinta tenía 6. En 1916. En 1916, primero que nada, ellos vieron aparecer un ángel. El ángel les pidió que rezaran mucho, el ángel les pidió que rezaran mucho, les dijo que era el ángel de la paz. Este es el mensaje del ángel, Dios existe, Dios es bueno. Dios se siente ofendido por los pecados de la humanidad y debemos adorar a Dios profundamente. Debemos hacer penitencia por la conversión de los pecadores. La primera aparición de Nuestra Señora tuvo lugar en 1917, el 13 de mayo. Estaban en lo alto de una colina y de pronto vieron un destello de luz que creyeron que era un relámpago. Bajaron esta colina, justo allá abajo está la Cueva de la Paz, que significa Cueva de la Paz. Y vieron una bella señora llena de luz. Les pidió que rezaran el rosario cada día. Entonces Nuestra Bendita Señora les dijo, ¿Están dispuestos a ofrecer a Dios todos los sacrificios, todos los sufrimientos que Él pueda enviarles como acto de reparación por la conversión de los pecadores? Sí, lo estamos. Ella comenzó a ascender serenamente hacia el este y desapareció en la infinidad del espacio. Lucía había hecho prometer a Jacinta y a Francisco que no le dirían a nadie, porque tenían miedo de que no les creyeran y los regañaran por inventar historias. Mamá, mamá, mamá. Hoy en la Cueva de Iría vi a Nuestra Señora y me prometió que iríamos al cielo. Cuando llegaron a casa, Jacinta le dijo enseguida a su madre que había visto a Nuestra Señora. Y Lucía se enojó mucho con ella. Ella se arrodilló y le dijo, Por favor, Lucía, perdóname. No volveré a decir nada. Nunca más diré nada a nadie. El fenómeno de Fátima provocó distintas reacciones de políticos, incluso de gente dentro de la iglesia. No podían creer que eso estuviera sucediendo y que pudiera ser algo del cielo. Los políticos tenían miedo y pensaban que podía ser algo creado por la iglesia, como reacción al poder político de la época. Los sacerdotes decidieron no participar porque los sacerdotes no querían problemas con el gobierno. Ellos se mantuvieron en silencio. Pero para los humildes devotos portugueses, la fe era el centro de sus vidas. Y si la Madre de Dios estaba apareciendo en la Coba de Iría, ellos iban a acudir allí. No pueden irse de aquí hasta que no me dedican. Los chicos fueron entrevistados muchas veces y los presionaron para que confesaran que lo que estaba sucediendo no era real, que ellos estaban mintiendo. Ella no podía hablar porque había asuntos prohibidos, los secretos. Enciérrenlos. Lucía nos reveló todos los secretos enseguida porque fue instruida por nuestra señora. Luego de eso, en agosto, fueron llevados a prisión por las autoridades de Orem. Los aterrorizaban, les mostraban un frasco de aceite, los separaban y les decían, mira Jacinta, ya la quemamos y serás la próxima si no comienzas a hablar. Ya es muy tarde para ella. Él es el próximo. Sufrieron mucho mientras estuvieron en prisión. Eran tan jóvenes, tan pequeñitos. Finalmente los dejaron ir a casa. Se dieron cuenta de que era inútil. El sacerdote de la parroquia dijo, ¿Saben que estas cosas pueden ser del demonio? Solían decir que podía ser el demonio tentándolos, así que ella les dijo a sus padres, dicen que el diablo es muy feo y ella es una señora tan bella. Santísima Virgen María. Estos chicos eran humildes, eran personas simples y acogieron el mensaje en sus corazones. Santísima Virgen María. La gente espera que los niños sean inocentes. Los niños visionarios tienen la característica de ser devotos desde una edad muy temprana, simples, incapaces de sostener un engaño por un largo tiempo, y frente a un intenso escrutinio y dignos de ser los guardianes de una revelación especial de la Virgen. En ese sentido, los videntes de Fátima encajan en el perfil. Es por eso que los niños y las almas simples y buenas son los más obvios para esto. Porque no editarán ni añadirán nada y no tendrán miedo a decir lo que sucedió. Fotografía tomada durante la decimotercera aparición. La gente sofisticada comenzaría a cuestionar a Dios. Los profesores universitarios no reciben las revelaciones. Ellos irían a terapia, a orientación. Harían algo muy poco creativo. Ellos entendieron el mensaje simple y claramente, y se apegaron a él de ese modo. Cualquiera debería poder entender el mensaje y su importancia. Esa es una de las razones por las que Dios escoge a los niños pequeños. Quinta aparición, 13 de septiembre de 1917. Lo que parecían ser flores comenzaron a caer, y la gente se las ponía en las manos. ¿De dónde desaparecían? Mi abuela estaba allí ese día, y recuerda haber visto pétalos de flores flotando. La gente quería recogerlos, pero no podían. Era increíble. 13 de octubre de 1917. Se estima que la multitud variaba de 60.000 a 100.000 personas. Cuando llegamos a la cova, vimos soldados intentando impedirnos la entrada. Eran como 10 centímetros de agua y fango en la tierra. Yo estaba, diría que a unos 20 o 30 metros de los niños y del árbol. Alrededor del mediodía, se vio otro cambio atmosférico. Pudieron ver que algo distinto estaba sucediendo. Lucía gritó, miren al cielo. Y entonces fue cuando comenzó el milagro del sol. El sol comenzó a girar. El sol comenzó a romperse. Y comenzó a rodar, como a bailar de un lugar a otro. Y luego vimos el sol venir hacia nosotros, hacia el árbol. Después lo vimos echarse encima del árbol. Y en un minuto o algo así, se fue, devolviendo por donde había venido. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Todo el mundo comenzó a gritar y a llorar. Algunos comenzaron a confesarse. Incluso mi madre me agarró y me apretó y se echó a llorar, porque era el fin del mundo. Y el viento comenzó a soplar muy fuerte. Pero la tierra estaba seca, como este piso. Y nuestra ropa estaba completamente seca, como recién salida de la lavandería. No puedo sacarlo de mi mente. Fue un milagro. Un verdadero milagro. La iglesia es muy crítica cuando se trata de tomar una decisión. ¿Fue un milagro lo que tuvo lugar? El proceso de aprobación ciertamente es riguroso. Incluso, después de este gran milagro, pasarían 13 años más para que el obispo de Leiria, Fátima, emitiera un decreto asegurando que el mensaje de Fátima era cierto. Ellos dijeron algo de verdad sucedió y no tiene explicación, así que deben ser cosas de Dios. Este fue un nuevo comienzo para la fe en todo Portugal. Se ha hecho un gran esfuerzo para preservar la credibilidad de la iglesia en lo referente a milagros. Ahora bien, eso no significa que todos los hechos que no son aprobados no sean milagros. Lo milagroso puede pasar frecuentemente, pero tienes que tener una razón para querer probarlo. Tienes que probarlo científicamente. Conozco a una señora de Leiria que se curó porque estaba rezándole la novela a Jacinta. Y el último día de la novena dijo, Jacinta, es el último día y no siento nada. Nada ha cambiado. No me siento mejor. Y escuchó una voz.